Beata Wogna se encuentra aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Ella es alguien que nos puede hablar qué es el tema de la COP26, esta cumbre climática. Los cinco puntos, diríamos, más relevantes, sucedidos, que me parece importante que lo tengamos en mente la mayor parte de los que escuchamos. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Por qué y para qué saber esta información? Y si nos va a repercutir a nosotros de alguna manera y de forma directa. ¿COP qué quiere decir? Empecemos por eso, porque habrá gente que diga, pues yo sí sé del clima, pero no sé qué es COP. Sí, buenos días, Fernanda. Un gusto saludarte a ti, a la audiencia. Efectivamente, el tema del cambio climático es un asunto muy técnico, por eso a veces no entendemos lo básico. Conferencia de las partes, quiere decir COP26, porque ya es la vigésima sexta conferencia, que surge a raíz de una convención que se firmó en el año 1992 sobre el cambio climático en el marco de las Naciones Unidas. Por eso, precisamente, esa abreviación y ese número, esta vez esa conferencia se celebra en Glasgow, en el Reino Unido, cada año, de hecho, se celebra en otro país, en otra ciudad, y tiene como objetivo esa conferencia, pues, revisar los compromisos que tienen los países en el contexto del cambio climático. Ahora bien, esa conferencia, justamente, que inició este domingo y va a finalizar el 12 de noviembre, tiene un significado muy especial, porque sirve para revisar los acuerdos de París, o sea, los acuerdos sobre el cambio climático que se firmaron en 2015 en París y que, pues, cada cinco años los países miembros de ese acuerdo de país van a revisar para, precisamente, pues, asumir compromisos más ambiciosos, porque en París se estableció lo básico, un consenso general sobre la necesidad de limitar el calentamiento global a no más de dos grados frente a las temperaturas preindustriales. Y cada cinco años, pues, los países en París se comprometieron, precisamente, que van a ser más ambiciosos yendo hacia ese objetivo. Ahora bien, en esos cinco años, seis, de hecho, por la pandemia, un año, pues, tenemos un retraso de un año, en esos seis años hubo varios acontecimientos que relacionados, precisamente, con las investigaciones científicas que nos reflejaron plenamente que dos grados, limitación es poco, tiene que ser un grado y medio máximo de ese crecimiento eventual de la temperatura. Si superamos ese grado y medio, la verdad es que puede haber cambios irreversibles en la Tierra que impactarán, obviamente, a todas las especies, incluida la especie humana. Y es, precisamente, en este año, 2021, en Glasgow, cuando muchos querían que los países, partes de esa convención, de ese acuerdo de París, se comprometieran a acuerdos más ambiciosos. ¿Qué quiere decir? Limitar más emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, especialmente CO2, y comprometerse también a una neutralidad climática. ¿Qué quiere decir neutralidad climática? Que cada país capte de la atmósfera la misma cantidad de CO2 que emite a través, digamos, de sus industrias, de sus actividades de diferentes tipos, de actividades humanas también. Eso es la neutralidad climática que deberían los países, digamos, conseguir lograr en el año 2050. Esos son esos objetivos ambiciosos. Desafortunadamente, muchos países no optaron por ser menos ambiciosos en este ámbito. Y, de hecho, tenemos claramente, en ese contexto de la conferencia climática COP26, dos grupos muy bien definidos. Por una parte, los Estados Unidos y los países de la Unión Europea, que precisamente asumieron esos compromisos de reducciones muy fuertes hasta el año 2030 de emisiones de CO2, superando 50% ahí. Y, por otra parte, también aceptaron esa meta de neutralidad climática que van a lograr en 2050. Ahora bien, hay otro grupo. Otro grupo de los que yo llamaría conservadores climáticos. Liderado por China, India y Rusia. Son países que emiten muchas, que tienen muchas emisiones de gases de efecto invernadero. China, 28% de emisiones mundiales. En caso de India, 7%. En caso de Rusia, 5%. Y estos dijeron, pues, a nosotros nadie nos va a imponer nuestras metas. Nosotros consideramos que hasta 2060, India, hasta 2070, vamos a lograr esa neutralidad climática. Y no queremos más compromisos superior, más compromisos que los que hemos tomado en el contexto del Acuerdo de París en 2015. Y haráis de eso, pues sí, esa división en dos grupos, pues, nos indica precisamente lo difícil que es la lucha contra el cambio climático, porque, pues, no hay ese consenso generalizado necesario, sobre todo entre los países que son grandes emisores de los gases, ¿no? Mencioné tres, a eso habría que añadir, obviamente, los Estados Unidos, cuyas emisiones equivalen a 15%, las emisiones globales y Unión Europea es 8% de las emisiones. Pues, en total, los cinco grandes, los cinco grandes, dos están claramente comprometidos, están en la mesa, y tres, pues, están por ahí, pues, en otro, se puede decir, en otra agenda. En el 2014, en la COP que fue en Lima, se unieron Estados Unidos y China, se lograron poner de acuerdo en ese año y decir, los dos tenemos emisiones, los dos países, nosotros nos comprometemos a que esto ya no suceda. Hasta el 17, si no tengo mal el dato, que llega Donald Trump y dice, yo me salgo del Acuerdo de París. ¿Qué importancia tiene el que hoy Estados Unidos esté en un grupo y China en este otro que estás diciendo? Estás tocando, Fernanda, yo diría un tema, un problema fundamental. El acuerdo entre Estados Unidos y China es crucial, efectivamente, para atender el tema del cambio climático. Y a partir de la presidencia de Trump, las cosas cambiaron mucho en esa relación entre China y Estados Unidos. Primero, el presidente Trump sacó a los Estados Unidos del Acuerdo de París. Recordemos que hace un año los Estados Unidos no estaban en Acuerdo de París por el presidente Trump. Regresaron gracias a la llegada del presidente Biden. Y otro tema fundamental, inició la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y eso generó un ambiente muy negativo para cooperación en cualquier tema entre los Estados Unidos y China. Y estamos sufriendo los resultados, precisamente, de esa presidencia tan difícil de presidente Trump. Y hasta hoy no se han restablecido bien esas relaciones entre los Estados Unidos y China. Y efectivamente, esa falta de cooperación política hace que los chinos no se comprometan a más. Porque dicen, ¿por qué vamos a hacerle juego a los Estados Unidos si los Estados Unidos no están atacando en temas comerciales, en temas de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente, falta de esa cooperación, de esa buena relación entre Estados Unidos y China afecta profundamente al asunto de la lucha contra el cambio climático, desafortunadamente. A los chinos se suman los de la India, que pues tienen una excusa perfecta. Si los chinos dicen no, pues porque nosotros vamos a decir sí. Y igualmente Rusia con el presidente Putin. Así tenemos, precisamente, esa guerra también, se puede decir, en temas climáticos, entre esos dos grupos tan importantes. Estados Unidos, Unión Europea de un lado, China, Rusia, India de otro lado. Ahora bien, ¿es posible revertirlo? Es una gran pregunta, porque COP26, se puede decir, pues, dos de esos días, los primeros días de la cumbre climática, con la participación de los jefes de Estado y de gobierno, pues la verdad es que nos deja un sabor, pues, bastante amargo y decepción generalizada. Esto durará hasta 12 de noviembre. Ahora bien, no va a haber, pues, muchos acuerdos fundamentales, aunque recordemos que, pues, hay un acuerdo sobre reducción de emisiones de metano, por ejemplo, importante. Un acuerdo sobre el tema de los bosques, para frenar la deforestación, todo eso es importante. Pero, podríamos decir, es una forma de rescatar un poco a la COP. ¿Qué se puede hacer? En cinco años va a haber una nueva COP de revisión. Esos cinco años tenemos que trabajar para que cambien las cosas, para que, pues, cambien las relaciones entre los países, para que cambien nuestros gobiernos, quizás. Porque, pues, no olvidemos aquí en México, pues, la verdad es que México va con manos vacías, o se fue con manos vacías a la COP26, casi yendo en reversa. Entonces, mucho que hacer en esos próximos cinco años para que la siguiente COP de revisión sea realmente una COP de compromiso de todos. En dos minutos, Beata. En México, dos imágenes marcaron la COP y a Legal. Una fue la de Ebrard con Angela Merkel y la otra fue de Joe Biden con Felipe Calderón. ¿Qué te dejan a ti estas dos imágenes? Mira, ausencia del liderazgo mexicano. Obviamente, el secretario de Relaciones Exteriores lo hizo bien dentro de, digamos, el puesto que ocupa. Pero no cabe duda que la ausencia del liderazgo fundamental, que es el presidente López Obrador, en esa cumbre tan importante, nos refleja claramente la falta de interés del Ejecutivo por los temas relacionados con cambio climático. Y no olvidemos, México es de los países más vulnerables al cambio climático. Está en el grupo de los 15 más vulnerables en el mundo. Entonces, no trabajar esos temas y rescatar esos temas del petróleo, digamos, las leyes que se están imponiendo en México sobre hidrocarburos, sobre el tema de energía eléctrica, todo eso, la generación de energía eléctrica, todo eso, la verdad, es que deja una imagen muy deficiente de México. En 2015, México estaba entre los líderes en la lucha por el cambio climático. Hoy en día está claramente en los márgenes, incluso mandando señales de que, pues, cambio climático no es importante. Nosotros estamos aquí con nuestra agenda y vamos a seguirla, a pesar de que nos digan otras cosas, ¿no? Entonces, eso sí es preocupante, pero como digo yo, o sea, esas cosas no son eternas, afortunadamente. Y en ese sentido, tenemos que empezar a pensar como ciudadanos de acuerdo con la perspectiva ecológica. Ya estamos con la perspectiva de género, pensando en muchos ámbitos de nuestras vidas. Sumemos a eso la perspectiva ecológica, que es tan imprescindible en nuestra forma de ver el mundo. En muchos otros países ya lo están haciendo, ¿no? Alemania, el Partido Verde, es la tercera fuerza política en este país y va a formar la coalición, no por casualidad. Entonces, perspectiva ecológica se vuelve crucial para evaluar nuestras decisiones y escoger a nuestros líderes también. Beata Wojna, gracias por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Tu cuenta en Twitter es arroba Beata Wojna, W-O-J-N-A, Wojna, una analista internacional que admiramos y queremos mucho aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Que tengas muy buen día. Hasta pronto.